¿Podré yo grabar? ¿Podré yo grabar entre los niños del fútbol de abajo y el vecino del martillo? Vamos a intentarlo. ¡Hola! Bienvenidos un día más al canal. Hoy ya has visto en el título lo que te traigo y además te gusta porque a ti te encanta un hall de primar. Es que yo no sé qué es lo que tiene primar, que nos vuelve loca toda. ¿Qué le vamos a hacer? Tan loca, tan loca, nos vuelve que oye, yo de verdad lo prometo, iba a por unas cosas para el baño. Unas macetas que había visto de estas de mentira, porque las de verdad las mato. Unos cestos que necesitaba también. ¿Qué más? ¿Qué más? Iba a llevar por más cosas para el baño y resulta que nada de lo que iba buscando lo encontré. Pero claro, ya que vas, pues ya que estoy, no, pues se vienen cosas contigo la vida. La vida es así y yo no sé si tú puedes, pero yo personalmente no puedo. No puedo salir de primar sin bolsa. Y pues nada, vengo a enseñártelo. Pero antes te voy a enseñar una cosa que tú dirás, ¿qué tiene que ver? Pues mira, no lo sé. No tiene que ver nada o sí, a lo mejor no lo sé. El caso es que yo te voy a enseñar esto, que es una almohada maravillosa. Porque a todos lados hay que ir descansada y bella, ¿no? Digo yo, le estoy intentando buscar la relación. El caso es que llevo pues más de un mes, como mes y medio probándola. Y yo pues ya aprovecho y te la enseño, porque no iba a estar toda la vida probándola y enseñártela después de un año. Te la enseño ya. Esta almohada, que es de Sleep and Glow, lo tiene todo. Es la almohada perfecta. ¿Por qué? Porque es una almohada de belleza. Que tú dirás, ¿una almohada de belleza? Sí, es una almohada de belleza. Esto que ves aquí no existe. ¿Veis? Es un hueco. Entonces es para que tú pongas la cabecita aquí y la cara se te quede aquí en el hueco. Y no te marque arrugas la cara de esto que tú te acuestas y te hace así la cara toda, ¿no? Lo estás viendo, lo estás viendo este pliegue, este pliegue de aquí. Todos esos pliegues no te los hace esta almohada. Es una almohada específica para cuidar la belleza de tu cara. Y no crearte pliegue, además, de ayudarte con la postura correcta para dormir y que tú descanses divinamente. Pero que divinamente. Así que, oye, te la quería yo enseñar por si tú le querías echar un ojo. Y además, te dejo un código descuento, ya te digo, por si a ti te termina interesando. Esto, tú no sabes lo agradable que es y lo... En fin, que hasta me la llevo de viaje. Con esto te lo digo todo. Y empezamos con Primark porque, oye, yo fui tempranito. Fui tempranito. En Primark había poca gente, pero cuando yo quise llegar al probador, toda la gente estaba allí. Entonces, pues me he venido sin probarme nada y todo lo vamos a ver juntas porque no sé cómo me queda nada. Lo mismo, la mitad de lo que me he traído se vuelve a Primark. No lo sé. El caso es que hay cosas muy interesantes y cosas, además, que ya os he enseñado a través de Instagram. Que tú ya sabes que yo allí te enseño las cositas un poquito más en primicia. Por eso siempre te digo que te vengas para allá también. Que yo te tenga allí también y que tú a mí me animes a seguir. Porque Instagram, la verdad, es que me cuesta un poquito. Yo no te voy a engañar. Me cuesta. Si estáis allí dándome ánimo, a mí, pues como que me sube un poco y yo lo hago todo con un poquito de más fuerza. Corre. Vete para Instagram y me echas una manita. El caso es que me lío y empiezo ya de ya. Y empiezo con este pantalón que tenía muchísimas ganas de un pantalón así de moon jean. Estos pantalones que ahora los llaman de madre. Pues tenía muchas ganas pero uno así en blanco. Así que mira, lo encontré aunque también iba pensando en otro pantalón que no he encontrado y que está agotadísimo, que es largo. También así en blanco no, en un crudito que me encanta. Pero oye, que no está y lo conseguiré porque es muchísimo más barato que en Inditex. Y ese lo quiero sí o sí. Pero me encontré con este que tenía muchas ganas de uno así. Y pues aquí estás viendo cómo me queda y el caso es que ahí, ahí está. Un pantaloncito vaquero en el largo justo, en la cosita así de que no vayas tú, pues eso, incómoda. Porque a mí ya el pantalón extra corto, pues como que no me atrae. Y oye, pues 11 euritos, ¿qué cuesta? 11 euritos. Eso sí, te voy yo a decir una cosa. Me he traído la talla 40 y aún así, aún así, creo que me queda un poco justo. Yo con las tallas en primar me vuelvo loca. No sé por qué la gente se asusta tanto de comprar, por ejemplo, en Shein por las tallas cuando luego entienda es que también es un cacao. O sea, es que es un cacao absoluto. Es que lo de tener una talla más o menos fichada y podértela llevar sin probártela es casi imposible. Así que nada, 11 euros y ahí está. Que no sé yo si se quedará conmigo. Sigo con pantalones cortos porque la verdad es que es algo que uso muchísimo en verano. Y bueno, pues vi unos cuantos y me los he traído. Y te enseño ahora este que no puede ser más sencillo, más básico. Los tenéis en más colores, creo que en rosa y en negro. Y pues nada, me gustó a mí en este azul. Muy ponible, muy fresquito, muy agradable. Y que nada, tiene buen precio. Por eso se vinieron conmigo. Este es una 38. Esta vez es una 38. Y aquí te lo enseño puesto. No, no, no me encanta. No sé si es que me lo he traído pequeño o qué sé yo. Pero a mí, no, no me encanta. Que esto es un poco un haul fallido. A lo mejor sí, ¿eh? Ya te estoy yo avisando que a lo mejor sí. Claro, sí que cuando vas por unas cosas y al final te vuelves loca y te traes otra. Pues a veces, a veces no sale. A veces no sale bien. El caso es que este pantaloncito, desde luego, yo no considero que a mí me quede especialmente bien. Pero me parece una monada. A lo mejor a ti te queda divino. Bueno, y tiene un precio de 10 euritos. Que bueno, no está mal. Ya te digo, para un pantalón que es fresquito, es agradable. Tiene toda la parte trasera con elástico y es cómodo. Vale, 10 euritos. Ya está, ya está. Tú no te preocupes. Este es el último que te enseño. Te lo prometo. Yo ya no me he traído más pantalones. Nada, ni uno más. Aquí está. Mira, me gustó a mí. Me gustó a mí este color. Así como rosa maquillaje, con los botoncitos en dorado, el cinturoncillo este que trae aquí arriba. Pues bueno, pues mira, sí. Por detrás es muy básico, muy sencillo. Tiene los bolsillitos estos que no son bolsillos. En fin, mono, mono, pero mono a la vista. A mí, personalmente, no. No es mi tipo de pantalón. No sé si es mi talla o no, pero el caso es que no me gusta absolutamente nada. Para mi gusto es excesivamente corto. Vamos, que no. Que no es mi pantalón. De verdad, ¿eh? De verdad. Que tú dirás, ¿para qué has venido hoy? ¿Para qué has venido? ¿Pero para qué nos está haciendo este vídeo? Sí. Que sí, no. En realidad tengo un montón de cosas que me encantan. Pero yo no sé por qué. Pues antes te estoy enseñando lo que no me hace gracia. No me están cantando. En fin, que este pantalón está claro que se va para su casa. Pero este claro, clarísimo. Los otros dos no lo sé. Lo voy a pensar. Pero este, este no lo quiero. Si tú lo quieres, lo tienes por ocho euritos. Oye, que está divinamente. Es cierto. Pero que a mí no me gusta. Tenía yo infinita ganas de tener un bikini o bañador en este tono. Porque ahora resulta que se lleva muchísimo. Y a mí personalmente me ha encantado. Y oye, cuando lo encontré me gustó muchísimo. Sobre todo porque tiene esta texturita. Que creo que estáis pudiendo ver ahí. Que me parece muy chula. Me gustó bastante. Pero es un no. Es otro no. Ay, Dios mío. Os pido perdón. Os pido perdón. No sé si es que yo no tengo el día. O yo qué sé. O que me lo tenía que haber probado allí. Y me lo he traído a los locos. No lo sé. Pero a mí este bañador me parece de los años 20. Pero qué cosa más tapada de bañador. Dios mío. El escote de adelante es súper alto. Y luego la parte del culo también te lo tapa casi entero. Esto es bajísimo. Vamos, que no me gusta nada. Que me da exactamente igual. Que ahí lo estás viendo. Y que a mí personalmente no me sienta nada bien. Por muy mono que sea en la percha. Me parece un horror de lo más feíto. Que yo me he probado en bañadores con diferencia. Que a lo mejor si yo tuviera un cuerpo escultural. Pues puede ser que me quedara estupendo eso. Y cualquier cosa que me echara encima. Pero lo que es este bañador. Yo no lo quiero. Yo no quiero este bañador. Que tú si lo quieres. Pues mira, tiene un precio fantástico. Tiene un precio de 8 euritos. Pero vamos que yo. Yo no me lo voy a quedar. Ni como body. Ni como nada. Y esta era mi intención. Mi intención era hacer un conjunto playero. Con esta maravillosa falda pareo. Que ahora vas a ver puesta. Porque aquí ahora mismo es un trapo blanco. Y no estás viendo nada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues que me está grande. Fíjate. Es que es lo que te digo. Es un cacao. Es un cacao. Los pantalones de la 40 me están chicos. Esto que es una S me está grande. Me vuelvo loca completamente. Hay que probarse allí. Sí o sí. Porque si no te vienes a casa. Y te da un parraque cuando llegas. El caso es que eso. Me ha gustado. Sí, me ha gustado. Me parece muy mona para la playa. Me parece que puedes ir arregladita. Para cuando vas al chiringuito a comer. O si estás en un hotel. Que tengas a lo mejor las comidas. Pues estás en la piscina. Te plantas esto. Y te vas a comer tranquilamente. Porque vas vestida. Muy mona. Pero me queda grande. Sinceramente. Me queda grande. Si yo la ajusto. Para que me quede bien. Se me vienen las costuras para adelante. Y como que no. Es que me queda grande. Me queda grande. Y sinceramente. Pues no sé si habrá XS. Si hay XS. La cambiaré. Y si no. Pues me quedo sin ella. Porque ya te digo yo. Que a mí esto me está grande. Bajo mi punto de vista. Tiene un precio de 10 euros. Que no me parece excesivamente barata. Pero que tampoco me parece que esté mal. Pero si me está grande. Pues para que la quiero yo. Me da igual lo que cueste. Y ahora sí. Para tu tranquilidad. Yo empiezo a enseñarte cosas. Que me han gustado mucho. Y que conmigo se van a quedar. No sé si recuerdas. Que en el último haul de Primark. Te dije que había encontrado una sandalia. Que me encantaron. Con una plataformita de esparto. Monísima. Pero que no había mi número. Pues ahora sí. Ya si las hay. Aquí están. Me encantan. Las tenéis así. Y en dorada. Y realmente. En el haul pasado. Yo os hablé de las doradas. Pero oye. Que luego lo he pensado. Y que me parece que estas tienen muchísimo más. Que son más versátiles. Que me las voy a poner muchísimo más. Que las doradas. Y que me han encantado. De verdad me encantan. Mirad la suela. Que súper chula es. Es que es chulísima. Es una suela de esparto. Mezclada con un esparto dorado. Luego la parte de abajo. La tiene entera en goma. Y esto de aquí de atrás del todo. Es ajustable. De verdad me encantan. Es que me parecen súper ponibles. Y tienen un precio espectacular. ¿Estaba yo loca por estas sandalias? Sí. Creía yo que me había quedado sin ellas. Porque cuando fui. No había apenas números. También. Las he conseguido. Están aquí conmigo. Y yo feliz de la vida. Estas sandalias tienen un precio de 14 euros. Y yo me he traído un 37 al igual que lo que calzo. Increíblemente. El zapato este me lo he traído en mi talla. Es una cosa. Oye. Fascinante. Siguiendo con zapatuelos. Te enseño estas sandalias tan básicas y tan típicas. Que a lo mejor tú las llamas chanclas. No lo sé. Me da igual. El caso es que son súper básicas. Súper sencillas. Solamente tienen estas dos tiras más bien finitas en dorada. Ya sabéis. Y os he dicho muchísimas veces que yo para la playa es lo que uso. Este tipo de sandalias. Rara vez llevo una chancla de goma. Entre otras cosas. Aparte de que es que no me hacen mucha gracia. Que es que me rebalo con ella. Oye. Yo no sé si a ti te pasa. Te pasa a ti también. Porque yo. Mucha chancla de goma para la playa. Chancla de goma para la playa. Pero luego me la planto con el pie mojado. Y fiu. Que casi me majo la vida. Así que no. Me niego en rotundo. Yo voy con mis sandalias así tipo calle. Y estas me han parecido monísimas. Que además. Tienen un precioso chollo. Y yo te las enseñé en Instagram. Para que tú corrieras a por ellas. Porque estas están estupendas. Me han encantado. Y tanto es así. Que me las he traído también en naranja. Que ahora se lleva tantísimo. Y que son de verdad ideales. Es que no me digáis que no. Es que no me digáis que no. Es que están estupendas. Para combinarlas con los bikinis. Con los pareos. Y irte al fin del mundo. Tú de playa en playa. De piscina en piscina. El verano ya está aquí. El verano ya llegó. Pues claro que sí. Pero. Es que además tienen un precio increíble. Tienen un precio fantástico. Estas costaban 6 euros. Que ya tenían un precio estupendo. Pero es que ahora las tienen a 4 euritos. A 4 euritos señores. Es que ni en el mercadillo. Ni en el mercadillo las encuentras tú a 4 euros. Bien. A 4 euros es bien. Sandalias a 4 euros. Es bien. Y por cierto. Las tenías también. En negro. En rojo. Y en rosa maquillaje. Has triunfado. Si te las llevas todas. Yo estuve a punto. Pero no. Me traje al final solo. Las naranjas y las doradas. Cambio de tercio. Y ahora te enseño. Esta camiseta. Que me parece una monada. Oye. Que es que están en super tendencia. Las cosas con el tie dye. Y esta me pareció estupenda. Una camiseta básica. Básica. Y sencilla. No puede ser más corriente. Y más normal. El caso es el estampado. Lo que tiene la gracia. El estampado. Así pues en rosa. ¿Cómo se llamaba esto? En lo que viene siendo. Antes de que nosotros aprendiéramos. Que se llamaba tie dye. Despintado. Destenido. Yo creo que sí. Pero bueno. El caso es. Que esta camiseta. En plena tendencia. Que ya conoces tú. Que este rollo de estampado. Está ahora por todas partes. La tienes en primal. Por 2 euros con 70. 2 euros con 70. Es que me da exactamente igual. Si me la pongo para dormir. Para la playa. Para la piscina. Me da igual. Esto es una. Esto. Esto es un chollo. Esto es un chollazo. Y me paso a la sección de pijamas. Que bueno. En realidad ya sabéis. Que son cosas. Que lo mismo te da a ti la gana. Ponértelas para dormir. Que no. Que te las pone para bajar por el pan. Oye. Porque es que tienen algunas cosas. Que son tan monísimas. Que te da hasta pena. De ponerte las pastas por casa. Pero yo en mi caso. Mi intención era renovar pijamas de verano. Que estaba un poquillo. Fritanga total de ellos. Y mira. Te enseño. Porque no me los he comprado así en conjunto. Sino que he hecho yo el conjunto. Y no puede ser más sencillo. Y más básico. Me traje esta camiseta blanca. Que ya veis que es súper sencilla. Tiene ahí un pequeño canalé. Y las manguitas. Tanto las manguitas como el filo de abajo. Tiene el rizito este. Que me pareció muy mona. Cómoda. Porque es bastante. Estira bastante. Y me pareció estupenda. Para combinar como pijama. Con otra cosita que te voy a enseñar ahora. Esta es la talla S. Y tiene un precio de 3,50. Que está estupendamente. Y que conjuntada con este pantaloncito. Pues ya tengo yo un pijama monísimo. Para estar por casa. Y para estar medio mona. Si viene el señor de correo. Yo que sé. El caso es que te sale todo el conjunto por 7 euros. 3,50 cada pieza. Aquí lo puedes ver. Puesto. Que me parece de verdad una monería. Comodísimo y maravilloso. Fantástico. Si te tengo yo que decir. Que el lacito es un adorno. El lazo no ajusta absolutamente nada. Así que tú. Tráete la que te esté a ti. Bien de cintura. Porque lo que es esto. Esto no te va a valer para nada. Pero a mí. El pijamita entero. Me ha parecido estupendo. Por 7 euritos. Y por último. Te enseño otro pijama. Que ya te digo que estaba frita. Porque tenía poquísimos pijamas de verano ya. Y la parte de arriba. Que he elegido para este pijama. Es algo que voy a usar. Tanto para estar en casa. Como para la calle. Porque llevaba tiempo buscándolo. También te lo enseñé en Instagram. Y es que es algo que aunque no esté rebajado. O con oferta. Yo creo que va a volar. Porque es un básico de ellos. Pero traen de vez en cuando. En fin. Que te lo enseño. Que es este top. Así de tirantita. Me ha gustado muchísimo. Por muchas cosas. Tiene las tirantas regulables. Es de este canalé. A ver si lo podéis ver. Ahí lo podéis ver. Es de un canalé muy finito. Y una tela bastante con firmeza. Estira muchísimo. Vienen un poquito grandes. Eso sí. Si tú sueles usar una M. Pues cógete una S. Porque vienen un poquito grandes. Yo me he cogido una M. Y siento que me queda un pelín grande. Pero vamos. Que me da igual. Me gusta como me queda. Y además este top. Trae la parte de abajo. Con esto. Que es lo que viene siendo. Una parte ajustable para el pecho. Así con su formita y todo. Y para que no se te transparente. Si te lo quieres poner para la calle. En fin. Que me ha gustado muchísimo este top. También lo tenéis en negro. Yo voy a ir a traerme otro más blanco. En la S. Y quizás el negro también. Porque esto me parece que para camisas abiertas. Y esas cosas. Lo quiero tener en mi vida. Y para pijama. Pues también. Este tiene un precio también de 3,50. Y yo lo he combinado con este pantalón. Que me tiene loca. Pero loca. Loca completamente. Mira. Mira. Mira qué cosa. Mira. Por favor. Son limones. Yo no sé si tú lo estás pudiendo ver bien. Pero sí. Son limones con sus hojitas en un fondo rosa. De verdad. Este pantalón a mí me ha vuelto loca. Y yo. Es que. Ya no pienso más nada. Que en este pantalón. Yo estoy aquí. Loca por enseñártelo. Para podérmelo poner. Porque estoy deseando destrenar mi pantalón de limones. Es que me ha encantado. Me ha encantado. Y mira qué conjunto hace. Con su top de tirantita. Está ella. Por su casa. Divinamente. Fresca. Mona. Y toalla llena de limones. ¿Eh? Porque yo soy así. Yo soy así. Fresca. Y ácida. Un poco. También. Para que te voy yo a engañar. Soy un poco fresca. Y soy un poco ácida. Hay que tener de todo. Hay que tener de todo en la vida. El puntito ese. Hay que ponérselo. El caso es que yo no sé si te lo he dicho. El pantalón también sale. En 3,50. Con lo cual. El conjunto completo. Te sale en 7 euros. Divino. Que yo había ido a por cosas para el baño. Porque estoy intentando hacer. Una reforma sin obra. Sí. Que no me había traído. Nada de lo que iba buscando. Porque no lo encontré. También. Pero encontré esto. Que sí que me ha gustado un montón. Es esta alfombrilla. De. Pues eso. De baño. Y me ha gustado muchísimo. Porque. Normalmente. Las que encuentro así. Un poco especiales. Un poco más bonitas. O más decoradas. Son sencillas por abajo. Y entonces tú eso. Es que yo eso no lo encuentro el sentido. Es que tú sales de la ducha. Tú miras para abajo. Tú te encuentras una alfombrilla preciosa. Pero tal y como plantas el pie. Si no te ennucas. Si no te ennucas. Es un milagro. Entonces pues no. Al final termino. Con estas que tienen en primar. También que son gorditas. Pero que toda la parte de abajo. Es antideslizante. Eso se clava al suelo. Y tú no corres el riesgo de matarte. Es que no tiene gracia ninguna. Tener una alfombrilla bonita. Asesina. Porque una alfombrilla bonita. Asesina. Todo lo que te va a traer. Es mal. Todo lo que te va a traer. Es mal. Y entonces yo. Nunca encontraba alfombrillas. Eso. Bonitas. Monas. Que se quedaran ahí. Pum. ¿No? Cogiditas en el suelo. Pues esta sí. Y además tiene un precio espectacular. Y además es gigantesca. Porque es grandísima. Me ha encantado. Me ha gustado muchísimo. Tiene toda esta parte de atrás. Como unas gomitas. Que es lo que se queda pegado al suelo. Y esto es de suave. Y de agradable. Mira. Me ha encantado. Me ha encantado. Y además. Aquí pone 6 euros. Pero me he dado cuenta que abajo. Si es que yo consigo quitarte la etiqueta. Sí. Ponía 7. Así que antes costaba 7. Y ahora está 6. Esto está divinamente por 6 euros. Porque ya te digo que es inmensa de grande. Súper suave. Súper agradable. Y encima. Estas. Antideslizantes. Que son las seguras. Son el bien de tu baño. Y para finalizar. Te voy a enseñar. El artículo de la discordia. Porque yo sé que va a haber muchas que me vais a decir. Eso no. Eso te lo tienes que comprar bueno. Eso no lo puedes comprar en el Primac. Yo lo sé. Lo sé. Lo entiendo. Pero vamos. Que yo tengo un montón de Primac. Y que tú sabes. Al final son. Un poquito para el postureo. Para la foto. Que te estoy hablando de unas gafas de sol. Que yo sé que no es el sitio indicado para comprar gafas de sol. Sí. Pero que si tú. Estas gafas de sol que tú compras. Las usas más bien para eso. Para hacerte fotos y estas cosas. Pues tienen un precio espectacular. Y luego pues ya. Tú llevas en tu bolso. La que es más buena cita. Que te protege la vista realmente. Aunque esta. Pues dicen que también la protege. Yo no lo sé. El caso es que me he traído estas gafas. Que son tan grandes. Por cierto. Porque son grandes. Yo no sé si un poco. Parezco la niña de la Puebla. No lo sé. Si por casualidad. Alguien conocía. A la niña de la Puebla. Y me ve cierto parecido. Que se pronuncie en comentarios. Y me lo diga. Porque si no. Pues yo lo mismo. No lo sé. A lo mejor. No me las quedo. Pero a mí me han parecido. Pues muy re que te monas. Muy re que te monas. Así. Ya te digo. Para hacerme tres o cuatro fotos. De estas grandes. O como hacen las celebrities. Que se bañan en el mar. Con las gafas de sol. Que las veo yo. Que están saliendo del mar. Con la pedazo gafa. Que dices tú. Pero por Dios. Qué pena. Con el dineral que cuesta una gafa de sol. Y ahí. Dándote las olas en la cara. Pues mira. Esta sí. Esta no te da pena. Estas las usas tú. Para bañarte. Como una celebrity. Mira. ¿Y sabes por cuánto? Pues mira. Por cuatro euros. Por cuatro euros. Te bañas tú. Como una celebrity. En la playa. En la piscina. Y donde tú quieras. En un charco. Si te da a ti la gana. Por cuatro euros. Ahora bien. Que te llevan la Ray-Ban. De ciento y pico al agua. Pues yo no. La verdad. Personalmente. Va a ser que no. Me conformo con las de Primar. Que son. Pues mucho más apañadas. Y fin. Este hola ha sido un poco de todo. Un poco. De que sí. De que no. De que caiga un chaparrón. No sé qué decirte. Ha habido de todo. Hay cosas que me han encantado. Y que se van a quedar conmigo. Y otras cosas que sinceramente. No me han interesado. Y se van para su casa. Y pues nada. Que ya no tengo más que enseñaros. Y que hasta otra. Adiós.